de la principal potencia. Estamos con Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas, para analizar y para conocer esta elección entre John Biden y Donald Trump, republicanos y demócratas. Gustavo, como siempre, muchas gracias, obviamente, por poder ayudarnos a entender estas elecciones. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando. Mucho gusto. En principio, para arrancar, y muy brevemente, lo más pedagógico posible. No son elecciones como las que conocemos nosotros, donde la mayoría del votante define al presidente. Acá es distinto. Si podrías explicarlo brevemente para que la gente comprenda la diferencia del sistema de elecciones allí. Sí, claro. En los Estados Unidos rige un sistema electoral, Fernando, caracterizado fundamentalmente por la existencia de un colegio electoral. Cada uno de los 50 estados o provincias, llamémoslo así, de los Estados Unidos, tiene un determinado número de electores, que son los que finalmente van a terminar decidiendo por Donald Trump o por Joe Biden. Fíjate vos, Fernando, que en las anteriores elecciones, en el año 2016, Hillary Clinton, en ese momento la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, había obtenido más de 3 millones de votos de ventajas sobre el actual presidente, Donald Trump. Sin embargo, en el colegio electoral las cosas no fueron así y termina siendo consagrado el actual presidente de los Estados Unidos. Por eso es fundamental que, ¿dónde se gana y en qué estado a partir de esos electores? En este panorama, ¿cómo están dadas las cosas para las elecciones en Estados Unidos? ¿Está muy reñido? ¿Hay diferencia para Joe Biden o para Donald Trump? Mira, las encuestas consagran una leve ventaja del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, aunque, como todos sabemos, las encuestas, sobre todo en los últimos tiempos, parecen no acertarle necesariamente en este sentido. Creo que también influyen muchos otros factores. Fernando, es una elección muy compleja, es una elección muy reñida, donde desde hace ya un cierto tiempo, por ejemplo, los electores, y para poder votar en los Estados Unidos, el voto es libre, digamos, uno tiene que inscribirse en un padrón electoral. Bueno, más de 100 millones de electores, se dice, ya han venido votando a través de correo y de otros mecanismos. Sí, es histórico. Es una participación verdaderamente importante que va a superar seguramente en varios millones en términos de participación a la elección del año 2016. Ahora, nos interesa saber en estas elecciones, donde, bueno, Estados Unidos es una gran potencia, define incluso las políticas que se implementan en el Fondo Monetario Internacional y muchas de las políticas a nivel mundial, ¿qué podría ocurrir en la Argentina de Joe Biden o en la Argentina a partir de la segunda presidencia de Donald Trump? ¿Cómo podrían ser esos escenarios para la Argentina? Yo creo que una renovación del presidente Donald Trump, Fernando, va a traer, digamos, más proteccionismo, o sea, unos Estados Unidos más volcados sobre sí mismos. Eso puede llegar, digamos, a ser un desafío importante, un desafío interesante para América Latina en términos generales y para la Argentina, digamos, en particular, ¿no? Más allá de que verdaderamente en los últimos tiempos ha habido un acompañamiento del presidente Trump, por ejemplo, a negociar o a sugerir, efectivamente, que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, llegue a un acuerdo más o menos rápido, ¿no es cierto?, con la Argentina. Sí. Por el otro lado, bueno, se dice, digamos, que en términos generales los candidatos, las cantidades demócratas, en principio, digamos, son más proclives, ¿no es cierto?, a mantener una colaboración algo más estrecha con la región, pero a mí me parece que en estas particulares circunstancias, Fernando, donde de alguna manera se está jugando la hegemonía, ¿no?, el liderazgo en este siglo XXI, los Estados Unidos están mucho más enfocados en este sentido, digamos, en competir fundamentalmente con China. Entonces, en mi apreciación, yo creo que tanto sea el triunfo de Donald Trump como el triunfo de Joe Biden, las cosas no van a ser demasiado diferentes para América Latina en general y para la Argentina en particular de lo que son ahora, ¿no? Muy bien. Y por último, obviamente, como siempre, agradeciendo poder conocer todo esto, ¿no?, más allá de las encuestas, ¿cuándo se podrá conocer el resultado? Porque sí sé que probablemente puedan demorar algunos días conocer finalmente el resultado de estas elecciones. Bueno, hay varias cosas también en este sentido interesantes, Fernando, ¿no? Viste que por la extensión territorial de los Estados Unidos, ellos tienen varios usos horarios. De hecho, hasta hace pocas horas atrás, se estaba votando todavía en los Estados Unidos, en algunos estados. Yo creo que la complejidad, digamos, de este proceso va a desembocar finalmente en que, para consagrar finalmente, o para tener, en todo caso, más certeza acerca de estos resultados, efectivamente, como vos lo decías muy bien, vamos a tener que esperar un par de días. Y no nos olvidemos que finalmente, digamos, ese colegio electoral se va a reunir y va, digamos, a tomar finalmente su decisión más hacia mediados del mes de noviembre, con lo cual, digamos, efectivamente, van a pasar todavía varias semanas antes que conozcamos si es que en el camino no hay resultados o problemas, digamos, ¿no?, como ya podría haberlo advertido el actual presidente Donald Trump, ¿no? Habrá que ver cómo continúan estos capítulos. Como siempre, muchísimas gracias por toda la información, Gustavo. Al contrario, le agradeció, soy yo. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches.